Eh, 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 las dos querés Eh, 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 eh Se une el amor y se viste con engaños De perfume y palabras dulces que después se vuelven balas Que te hacen daño y no me hace falta el caño La relación que esperamos durante años He vivido tanto que me espanto con un te quiero No con el que es una mierda porque desde ya todo lo espero Resulta ser el más sincero, amigo verdadero Que alguien que te dio la mano y fue traicionero Que la amistad va primero, son mentiras Con tus amigos ponte en peligro y ve como cada quien corre por su vida Esto es real, my nigga Esto es real, my nigga Nigga, en ignorancia vive, si así lo quieres Cada uno en sus juegos cumpliendo sus deberes Lucha por ti y tu vida o te mueres Nadie te va a cuidar, somos falsos seres Ya no confío ni en mi sombra Me abandona en el día, en la noche aparece y me asombra Ya no confío ni en mi círculo cercano Cuando los necesite les implore y fue en vano Puedo prometerte cambiar Pero créeme que jamás lo voy a lograr Es una lucha interna que no voy a ganar Así que prefiero perder tu amistad Todos pensamos en nosotros mismos antes que en el resto Queremos ser más importantes, por supuesto No hay peor ser que el honesto Te lastimas sin pensar, por eso apuesto Háblame bien, aunque por dentro me odies Nadie muere sin tener un par de rencores Salúdame y escupe a mi espalda Y mi mocaerá, solo hay que tener calma Que la venganza no es buena Nuestro alma envenena, a mí me produce paz interna Exteriorizo solo lo que quiero No me llames falsa si yo admito que pienso en mi primero No es ser egoísta, ser realista Aprender a amarme a mí misma Estos dos caras, como la moneda De frente presumimos de atrás, algo nos espera Por fuera, a veces tan no matan A una mosca, por dentro pienso en ponerte en la horca No esperes nada de nadie, ese es el detalle Esperaste mucho de ti y caíste en el valle Donde no hay salida, laberinto mental Que corrome tu vida hasta el final Somos dos caras hasta con nosotros mismos Sabemos que no podemos si le ponemos optimismo La terquedad no nos lleva a nada Perdemos el tiempo y seguimos como que nada pasará Las dos caras, la vida y la muerte Si estamos muertos viviremos cuando durmamos eternamente Sacando conclusiones sin tener argumento Las dos caras de la vida aseguran sufrimiento Las dos caras de la vida aseguran sufrimiento Los evil eyes, yeah, Pogitiva Records Pogitiva Records Noormájeetted Te how como cuandoville Contra las dos caras de la vida aseguran sufrimiento Te horror